Buenos días, Gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.191 del 3 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 9 3 7 9 Repito, el número ganador es el 9379. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. ¡Gracias! 7